hola hola bienvenidos a mi canal ingamer one pues el día de hoy es un día muy especial nos ha llegado esta niña esta pequeña bestia y vamos a hacer un unboxing vamos a ver qué tal les parece pero como pueden ver tenemos acá la xbox series s y aquí que aquí pueden ver de lado la información que nos da son 512 gb de disco duro interno ssd todo digital aquí tenemos más información videojuegos hasta 120 frames por segundo velocidad arquitectura de xbox unidad estado sólido de 512 gb frecuencia actualización variable alto rango dinámico juego sin discos todo digital verdad todo lo tenemos que descargar de internet como pueden ver power your dreams dale poder a tus sueños pero lo que nos gusta es jugar verdad como les digo yo ante antes simplemente era un pc gamer un jugador de computadora pero quiero aprovechar el gamepad que vamos a actualizar también la computadora de pronto en el canal va a haber un unboxing de la computadora pero en este momento como les digo quiero disfrutar del xbox gamepad la misma información pueden ver aquí la caja y vamos a proceder a acostar la caja entonces miren yo no soy daquisquioso con las cajas mucha gente es muy cuidadosa con las cajas cuida de cada consola las tiene con las cajas en perfecto estado pero a la larga si alguien quiere revenderla no le van a pagar la caja aquí no hay esa cultura de lo que es directamente coleccionables aquí pueden ver ahí está en la huevera que dicen no les gusta el color la habían puesto de color blanco pero eso es para quisquillos a nosotros lo que nos interesa es el contenido como pueden ver aquí está pesa con una sola mano no puedo sostenerla y no tengo alguien que me ayude en este momento miren es pequeña pero pesa vamos a poner aquí de lado yo me asusté porque no miraba el control y los cables como pueden ver aquí está el cable de alta velocidad no es de ultra alta velocidad el que trae de ultra alta velocidad es la xbox series x y esta es la s entonces de alta velocidad no de ultra alta velocidad cable hdmi aquí lo vamos a colocar un lado el cable de alimentación miren los genéricos normal normalito cable de alimentación las fuentes internas por donde ven hay una caja de fuentes y el control un control kawaii bonito aquí le damos el control ahí lo tenemos no tiene las baterías y soy pilero porque me gusta el game pass ahí está miren bastante pequeño para mi mano es pequeño este control como pueden ver ahí está el control no me venían las pilas y yo soy pilero ah no si venía vamos a ver aquí están miren las tan odiadas pilas las pilas que detestan los piperos que lloran que odian como dice mi amigo Simons a partir de ahora todo es toxicidad miren las baterías voy a comprar una recargable y un cargador para no complicarme estar comprando baterías cada rato una batería como les digo estoy a una mano porque no tengo ayuda en este momento quería mostrarles cada detalle la otra pila vamos a ver información información pueden ver ahí en los puertos de la Xbox ahí nos dice bueno es a prueba de tontos para que sepan cómo colocar las baterías perfecto más información esto usualmente las dejo en la caja yo Microsoft ahí está Microsoft yo ligeramente fanático de Microsoft una pequeña empresa de las más pequeñas del mundo y ya creo que no tenemos nada más aquí está la caja muy sencilla muy práctica nuestro mando bueno coloquemos las baterías correctamente como pueden ver ahí en la marca nos aparece la polaridad positivo eso quiere decir que estaba aquí porque ahí va el positivo perfecto y en esta otra como pueden ver el negativo esta va en el sentido opuesto negativo vamos a ver miren hermoso ahí está el control donde miro problemas la batería los controles remotos de los televisores tienen batería y cuál es el problema ahí está ya le colocamos los cables como pueden ver para probar esta pequeña y poderosa bestia no nos queda más que revisar la consola vamos a quitar esto vamos a poner ahí parece un radio ¿verdad? un pequeño radio cuidado no quiero golpear la niña que pesa no tienen idea cuánto pesa es compacta pero es pesada miren vamos a revisar los puertos vamos a ver que tenemos aquí tenemos para conexión del cable LAN ahí puerto USB otro USB HDMI la bahía de expansión la tarjetita cuesta 200 dólares ya saben más el envío a ciertos países cable de alimentación va a colocar con cuidado porque pesa la suelto suena ahí está espesa dice pequeña pero poderosa y pesada miren otro USB esto me va a servir para poder colocar memorias y poder grabar ahí los videos del canal miren y aquí está el botón realmente estoy como niño con juguete nuevo como les digo antes era usuario exclusivo de computadora PC Gamer ahora soy Microsoft Gamer es decir juego en computadora que es una consola de Microsoft y en la Xbox la serie S vamos a probar esta serie S y luego vamos a ver cómo conseguimos la serie X para también explicarles tanto el desempeño de esta serie S y luego de la serie X así como de las computadoras nuevas estamos buscando ahí de qué manera que esté imposible en esta época pero vamos a ver cómo le hacemos para comprar una PC Gamer más poderosa que la que tenemos en este momento bueno espero que este video les haya gustado un unboxing así un poco rápido estoy impaciente por configurar esta consola y les informaré cómo es el desempeño qué tal los juegos cómo cómo responde esta pequeña bestia muchas gracias por todo éxitos y bendiciones no se les va a olvidar por favor suscríbanse de clic en la capa de notificaciones y compartan en sus redes sociales para que sigamos siendo cada vez más grande esta comunidad de los videojuegos gracias por todo éxitos y bendiciones hasta la próxima no se les va a olvidar no se les va a olvidar